La emoción seguro será más grande cuando se baila aquí, pero también lo habéis llevado al escenario, ¿no? Lo que son bailes de castañolas, únicamente se baila los tres días que marca la tradición, ¿no? El día de Santa Grosia, su víspera y el día de la Trinidad, el domingo de la Trinidad. El paloteado, en cambio, nosotros siempre o casi siempre procuramos llevarlo en nuestros espectáculos. ¡Gracias! 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 Los bailadores de la danza de castañuelas de Santa Orosia visten un traje festivo muy especial. Chaqueta y pantalón blanco, banda o pañuelo de seda cruzada al pecho y cascabeles en las bocamangas y perneras y ligas con letras bordadas. A estas prendas se suma el espectacular bonete montañés, plagado de adornos de cintas multicolores. Todas las piezas que hoy se utilizan son una réplica exacta de los trajes de bailadores que se conservan en la catedral y que ya aparecen descritos en la obra del canónigo A la Vés de la Sala, compendio de la vida de Santa Orosia, escrita nada menos que en 1702. Esta indumentaria se utiliza en tres ocasiones al año, para bailar el dance de castañuelas, el domingo de la Trinidad, la víspera de Santa Orosia y el propio día de la Santa, el 25 de junio. Ya hemos visto cómo el interés del Grupo Alto Aragón por la tradición trasciende la propia Jota. Así, por ejemplo, cada domingo de Resurrección, la agrupación organiza los campeonatos de Juegos Tradicionales Aragoneses. Joaquín Antoni, bailador y profesor de Paloteaus, enseña hoy a los alumnos de la Escuela de Jota a practicar este juego de sus antepasados. Este juego de villas, que nos lo enseñó Pascual a Franco, y además es que nos dijo que el domingo de Pascual de Resurrección, cuando ya había pasado la cuaresma, volvían a jugar de nuevo aquí en Jaca, en el Campo del Toro. Entonces, pues nosotros dijimos, tal tradición, vamos a recuperarla y ya llevamos 27 años haciéndola. El juego consiste en tirar este tocho, se tira y tienes que tirar las villas. Cada una tiene una puntuación, todas las de fuera ya ves que son iguales, que son de medio metro, y en el centro hay una más grande, que más o menos son 75 centímetros. Se trata de ir sumando hasta llegar a 25, ojo, pero como te pases de 25, vuelves a 16. Bueno, bueno, no es tan fácil como parece, ¿eh? Ni muchísimo menos. El domingo ese que decíamos que se juega, el domingo de Pascual, nos pegamos toda la mañana para jugar. Pero puedes probar. A ver, ya que aquí todos los años enseñamos a alguien en ese domingo, siempre hay alguien que aprende. Bueno, hoy me toca a mí. No puedo pasar de esta línea, ¿no? No, se tira, son cinco pasos de adulto. Pero así lo tengo que coger. Tiras así. Vale, vamos a ver. Y la sueltas. ¡Uy! A eso se le llama fallón. Fallón, porque es muy gordo. Cuando no le das a ninguno, fallón. Bueno, pero me dejaréis una segunda oportunidad, ¿no? Se va probando hasta que se llega a 25. Bueno. Esto no se acaba hasta que uno de los dos... Bueno, a ver si tiro uno por lo menos. Hasta que uno de los dos llega a 25, ¿eh? Esta sí. ¿Ves? Eso vale dos puntos. Bueno, ahora ya me puedo ir tranquila. Bueno, ¿vosotros qué preferís, jugar a las villas o a la play? A la play. A la play. A la play, ¿lo tenéis clarísimo? Sí. ¿Y eso? Porque es más divertido. Más divertido, pero esto también nos gusta, ¿no? Sí. Bueno, y si jugárais con vuestros abuelos, ¿quién creéis que ganaría? Nosotros. Joaquín, en el grupo, ¿realicéis distintas actividades también, como las jornadas de folclore tradicional Santa Orosia de Jaca? Sí, hace ya siete años decidimos empezar con un pequeño festival en el que tratamos de enseñar aquí en Jaca el folclore de otras comunidades autónomas. Y bueno, a la vez que ellos vienen aquí, pues nosotros tratamos también de darles un pequeño intercambio y vamos nosotros también allí. Ellos nos enseñan aquí sus danzas y nosotros vamos fuera a enseñarles las de ellos. Esto nos sirve para viajes así de fin de semana aquí en España, pero nosotros, el Grupo Folclórico Alto Aragón lo que tiene es un gran prestigio internacional. Desde los primeros años del grupo ya se empezó a hacer mucho festival CIOF, hemos estado en infinidad de países. Todos los años nos invitan a cantidad de festivales internacionales precisamente porque el grupo sobre todo lo que muestra es trajes, bailes y músicas. Y aquí en casa también organizáis un festival, no tan internacional, verdad, pero muy entrañable que es el Festival Virgen de la Cueva con vuestros niños de la escuela, ¿no? Sí, para nosotros, ten en cuenta que nuestra escuela es el futuro del grupo. Si tenemos escuela, el grupo podrá continuar cantidad de años. Entonces, desde que se creó el grupo, a continuación se creó la escuela. Y ya en 1977 se hacía el primer Festival Virgen de la Cueva. Todos los años lo venimos haciendo precisamente en el parador de Oroel. Los niños nos enseñan lo que han ido aprendiendo al cabo del curso y antes hasta servía como quien lo hacía bien en la cueva y ya tenía los suficientes conocimientos, pasaba al grupo. Y por la mañana hacemos un concurso de tortillas de patata y gana la más grande y la más pequeña, ¿no? Y la más artística. Eso, y la más artística. Y después pues comemos todos y luego bailamos. Y nos reunimos durante todas las edades, desde los cuatro años que empiezan hasta nosotros, que por ejemplo yo tengo 17 ya, pero ellas tienen 14, 15 años. Es muy emocionante bailar ahí porque vienen todos los familiares a verte. ¿Qué os gusta más bailar, la jota o los paloteados? Los paloteados. Aquí es donde te sueltas, arreas a todo lo que puedes, liberas energía más. José Mari, tú que eres el profesor de baile de aquí, desde luego el paloteado es lo que triunfa, ¿no? El paloteado entre los chicos, entre los chavales jóvenes sobre todo es la mejor forma de que empiecen a bailar. Me decía Joaquín que es muy importante la escuela en este grupo. La escuela para el grupo es fundamental, es bueno, es necesario. Además nosotros tenemos un repertorio especial y de forma que muy pocos grupos la bailan. Entonces es difícil coger gente de otro sitio, tiene que aprender aquí, ¿sabes? Todos los profesores que estamos en la escuela somos gente del grupo que ha aprendido en la escuela del grupo. Se forma una cadena. Los que han ido dando clase de jóvenes en la escuela pasan a formar parte de los que dan clase a los siguientes. Entonces...